En las fechas anteriores tuvimos poca fortuna el último minuto, pero sabemos y estamos convencidos de que podemos sacar los seis puntos en esta fecha doble. Así que, como te digo, estamos con la convicción a tope para poder obtener esos resultados que son importantes para el objetivo que quiere todo el grupo, que es clasificar al Mundial. Buenas tardes. Bueno, yo creo que es un momento que estoy viviendo, que se puede decir que es el mejor de mi carrera, pero aún soy joven y me lo tomo con tranquilidad, con mucha felicidad, con mucho orgullo de poder estar acá, de compartir con grandes jugadores. Francisco Carneo, Radio Cooperativa. Claudio, Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, a partir con Claudio. ¿Qué evaluación se hace también de lo que fue la primera fecha, Claudio? Te tocó ser titular en los dos partidos, algo que hace rato no pasaba en la selección, fue titular en un parte amistoso, pero ¿qué sensación y qué evaluación haces de lo que pasó en esta primera fecha, más allá de los puntos de resultados, de lo futbolístico? ¿Cómo te sentiste? La verdad que me sentí muy bien. Venía siendo nominado en la última fecha amistoso. En los amistosos venía siendo nominado y la verdad que me sentí muy bien. Mi compañero, la verdad que me apoyaron en todo momento. Soy un afortunado de poder estar acá, de poder estar, como lo dije en algún momento, en la mejor generación de nuestro fútbol. Y obviamente me sentí muy bien. Creo que hay muchísima calidad de todos los jugadores, sobre todo los que están aportando ahora. Así que me sentí muy bien. De a poco fui ganando confianza y obviamente, como te dije anteriormente, es un sueño poder estar acá con esta gran generación. Muchas gracias Claudio. Carlos, hay mucha esperanza puesta en ti, hay mucha fe puesta en ti por lo que has hecho en el campeonato, por el déficit que tiene hoy día la zona ofensiva de Chile, de que no hay tantos jugadores que hagan goles, que sean encaradores, que luzcan en su equipo en la zona ofensiva. En tu zona interna, ¿eso te llega? Te dice, bueno, parece ser que soy el llamado a poder cambiar la cara de esto, te lo tomas con más calma. ¿Cómo lo ves tú? No, lo tomo con tranquilidad. Creo que voy paso a paso a aprender de los grandes jugadores que están ahora, que están Fabián, Alexi, Felipe y varios más. Aprender de ellos y ahí ir mejorando y ver cómo se dan las cosas día a día, pero nada, con tranquilidad y con mucha responsabilidad. Jorge Cubillo, CDF. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Claudio, si se toma en cuenta que hoy día no está Charles, Eric viene viajando, hay que reensamblar piezas ahí, hay que reacomodar y hay poco tiempo también. ¿Cómo se hacen esos casos? ¿Cuál es la conversación que deben tener técnico? Tú que puedes ir con Eric, por ejemplo, en el medio y con el propio entrenador. Obviamente son bajas importantes, sobre todo la de Charlie, bueno, Gary también, son bajas muy, muy, muy importantes, que ellos vienen siendo seleccionados hace 10, 12 años, vienen aportándole mucho y dándole mucho a esta selección, pero apenas solamente llevamos un entrenamiento, de momento no se ha hablado absolutamente nada. Esperar a que estén todos y si me toca poder hacerlo de la mejor manera y si no, aportar desde donde sea al grupo, desde donde sea, como te digo, poder aportar. Creo que uno acá en la selección viene a dar en donde le toque, así que, como te digo, solamente llevamos un entrenamiento y aún el equipo no está completo, pero obviamente esas bajas son muy sensibles para nuestra selección. Maximiliano Vivela, Radio Agricultura. Hola, Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar un poco por todo esto que se está viviendo en los últimos días con Eric Pulgar, que tuvo problemas para viajar, con ahora, con Niclas Castro, con Guillermo Maripán, que también, digamos, el avión tuvo problemas y van a llegar mañana. ¿Cómo han vivido esto en el interno, estos problemas que han tenido sus compañeros? ¿Cómo han ido viviendo el minuto a minuto? Porque ha ido cambiando a cada instante la información. ¿Cómo han ido viviendo estos problemas que han tenido sus compañeros aquí en la concentración de la selección? Obviamente, lo digo como a nivel personal, siempre uno quiere estar lo antes posible con todo el grupo. Obviamente, este tipo de situaciones por el tema de la pandemia, lo que le está pasando a Eric y me enteré ahora hace poco lo de Guillermo con Niclas, así que un poco complejo para nosotros que esté pasando este tipo de situaciones, pero nada, ojalá poder tenerlo lo antes posible para poder ya estar completo y poder entrenar de la mejor manera. Marta Escobar, Direct TV. Claudio, Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Claudio, preguntarte, ¿cómo ves el rival que les va a tocar enfrentar primero a la selección peruana? Por ahí hay una estadística que dice que cuando Chile pierde con Perú, se pone demasiado compleja la clasificación para el Mundial. ¿Cómo analizas, además, teniendo en cuenta que tú eres mediocampista, si crees que por ahí va a pasar el partido? Y preguntarle a Carlos, ¿cómo ha sido el entrenamiento de los delanteros con Reinaldo? ¿Cómo se van preparando, teniendo en cuenta que esa es su posición, además? Gracias. ¿Cómo estuvo yo? Sí. Solo han entrenado un día y no se ha hecho tanto trabajo de delanteros porque no está todo el grupo, pero creo que ahora que se van llegando todos los delanteros ya se puede desarrollar de un montón de trabajo. Creo que históricamente Perú siempre se ha caracterizado por el buen juego que tienen. Ellos siempre han jugado muy bien al fútbol, pero obviamente nosotros tenemos las armas necesarias como para poder doblegar esa virtud que tiene la selección peruana, sabiendo también la importancia que tiene el partido. Y como te digo, yo creo que tenemos las armas suficientes como para poder doblegar al equipo peruano y poder obtener los tres puntos que son de suma importancia para nosotros. David Oyarzún, Radio Futuro. Hola Claudio, hola Carlos, gusto saludarlo. Estamos en vivo a través de la Radio Futuro, Futuro Fútbol Club. Le quiero consultar a Carlos primeramente cómo se ha sentido en el grupo, cómo ha sido su adaptación, cómo está el nivel de esta selección con los centramientos que tú has vivido. Ya le pregunto a Claudio. Bueno, me he sentido muy cómodo, me han recibido muy bien, todos han sido muy buenos compañeros, todavía no he podido gozar con todos porque no estaban, pero muy cómodos y el entrenamiento es muy intenso, muy duro, pero creo que eso ayuda demasiado para después poder rendirse en toda la noche. Y Claudio, pensando en el elenco del día viernes de Perú, que hace tres o cuatro partidos no ha ido, como se dice, tomando la mano a la selección chilena, recuerdo los partidos en Miami y otros de la Copa América, ¿cómo visualizas el compromiso del día viernes tomando en consideración que se juega local, pero que tampoco hay público que siempre apoya en el nacional? Obviamente no tener público afecta un poco, sobre todo las selecciones que hacen de local, pero como te digo, hace dos o tres partidos que la selección peruana viene obteniendo buenos resultados con nosotros, pero no todos los partidos son iguales, nosotros estamos mentalizados en ganar los tres puntos, como lo dije anteriormente, estamos con la convicción a tope para poder lograr un buen resultado. Obviamente ellos este último tiempo han venido muy bien y va a ser un partido muy duro, pero nosotros queremos obtener los tres puntos sí o sí y que la victoria se quede en casa. Álvaro Lara, CDO. Gracias María José, buenas tardes, le pregunto a Carlos primero, a propósito de la pregunta que te hacía mi compañero anterior sobre la adaptación, ¿con quiénes has conversado, con quiénes has mantenido una relación más estrecha? ¿Cómo ha sido tu diálogo futbolístico con Alexis, por ejemplo con Arturo Vidal, tipos que veía y por la tele, y que ahora los tenés de compañeros de equipo? Sí, no, 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 porque he tenido la oportunidad de compartir con ellos, creo que llegaron hace poquito y no tenía la posibilidad de conversar con ellos, pero espero ahora poder hacerlo y aprender mucho de ellos, que como tú decías, son de los mejores, así que el hongo va a aprender, pero con respeto. Gracias, y a Claudio, ¿qué les ha hablado Rueda sobre la selección peruana? ¿Han tocado el tema ya en alguna charla, en alguna conversación, formal o informal? De momento no, como lo dije en una pregunta que me hicieron, yo creo que el de estar esperando a que llegue todo el grupo, pero posiblemente ya mañana o pasado ya no hable de la táctica de Perú y todo eso, el sistema de ellos, como te digo, como no hemos estado todo el equipo, yo creo que posiblemente mañana o pasado no hable de la táctica y de cómo juega Perú. Hola, Jolea, Bet Gold. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. Una consulta, fuiste compañero de Jambos Seyur, que es una de las grandes novedades que tiene la selección, después de que él mismo había anunciado su retiro, vuelve. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está? ¿En qué nivel comparación con lo que tú pudiste estar con él en Colo-Colo? ¿En qué nivel se encuentra Jambos Seyur? Yo creo que se encuentra en un gran nivel, en un jugador histórico de nuestra selección, que le ha aportado muchísimo y obviamente me llena de orgullo el poder estar y ser compañero de la selección, lo tuve como compañero en Colo-Colo y una grandísima persona, aparte de lo profesional y lo buen futbolista que es. Y nada, o sea, estoy muy contento de que él pueda estar acá y la mayoría de nuestros compañeros también se lo hemos expresado ayer y hoy. Y a nivel personal yo creo que que Jan como te dije es una grandísima persona y un gran futbolista en lo cual, como te digo, es una de las personas que me ha ayudado a mí a desarrollarme en lo profesional y en lo que es esta linda carrera que es el ser jugador de fútbol, así que nada, muy contento de que pueda estar acá y también lo veo con muchísimas ganas y con un gran nivel. Patricio Muñoz, encanta. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. La audiencia te quería consultar por cómo ven ustedes el cuerpo técnico de la selección. Se ha dicho mucho que tienen presión de no ganar los puntos en esta doble fecha. Se complicaría la situación del profesor Rueda. ¿Cómo lo ves tú en la interna? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo ve al cuerpo técnico? Y a Carlos, si está preparado para debutar en clasificatoria, si está en óptimas condiciones para jugar el viernes. Gracias. Yo creo que no estamos pensando absolutamente en eso. Estamos mentalizados en lo que es esta fecha doble. Para nada se ha hablado de ese tema. Solamente estamos mentalizados y trabajándonos al 100% para poder ganar estos dos partidos. Gracias. Bueno, yo creo que me siento capacitado para poder jugar. He hecho las cosas de buenas maneras y me siento muy pleno y con ganas de poder estar bien. Última pregunta de El Chico Omega. Tirochi, tienes que abrir tu micrófono. Ahora, ¿cómo está? Claudio, esta pregunta va para ti porque se ha hablado mucho obviamente de buscar nuevos nombres para la selección. Tú poco a poco te has ganado un espacio de ser un jugador importante para esta generación que era complicado, sobre todo en tu posición donde hay muchos volantes de mucha calidad. ¿Qué posición es la que más te acomoda a ti usar en este esquema de la selección? Quizás jugar de contención más neto acercándote a los centrales o quizás como un volante más mixto con llegada, con gol, como también te viste muy bien en algunos pasajes en Colo-Colo. ¿Qué posición te acomoda más en ese mediocampo donde, como te decía, tan difícil entrar en la selección con los grandes nombres que tiene? Sí, obviamente creo que en la posición en la que juego es donde más jugadores tiene esta selección. obviamente a mí me da absolutamente lo mismo jugar como un seis solo o como mixto. Creo que como lo dije uno viene a dar acá la selección y no a pedir ni a existir. Yo la verdad que estoy con la disposición de poder jugar en cualquier posición. Es absolutamente lo mismo. solamente vengo a aportar en donde me toque y obviamente me siento cómodo jugando de las dos maneras y que como te digo vengo solamente a aportar en donde sea acá la selección. Vamos por finalizada la conferencia. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la conferencia de Carlos Palacios el joven jugador de la Unión Española que ha sido convocado por Rinaldo Rueda ya pudo haber venido en la fecha anterior pero no tenía pasaporte ese era un requisito fundamental y Claudio Baeza también quien era dúo hasta hace algunos días por la pandemia está ya integrado. Llegó Alexis Sánchez al hotel Arturo Vidal Fabián Orellana se integró Felipe Mora también Diego Rubio mañana se espera el arribo de Nikas Castro también de Guillermo Maripán y por cierto de Eric Pulgar. De mucho foul de pierna fuerte es un partido que ha tenido muchas detenciones en el complemento no le podrá de pronto pedir al árbitro que le dé algo más de intensidad puede ser pero las circunstancias con jugadores que se lesionaron que se fueron cayendo bueno determinaron esto y el partido está así con Núl San Felipe derrotando por dos goles a uno como local a Puerto Mui 71 minutos partido flojo en el segundo tiempo muy distinto a lo que apreciamos en la etapa inicial Torres Castro Torres Wilches Torres Parón en diagonal primera gana de cabeza Suazo aquí está Asensio a trabar Bustamante sale victorioso ante la presencia de Villegas Asensio con Lemo presionó muy bien Opaso buen partido del 9 si porque estuvo en el área anotó un gol con un remate de fuera del área pero también ha colaborado en la recuperación Torres Castro pasada de Ormeño sigue Castro intenta quitar Cornejo será saque de costado para unido San Felipe sacando paso cabezazo de Castro le cae como regalo a Lemo pelota algo débil de Lemo saca Torres construye Vendez cambio de sector llega primero con golpe de cabeza Suazo para habilitar a Castillo Bustamante en diagonal va retrocediendo Torres gravita Bustamante en la estructura de Puerto Montt y si él no funciona el equipo queda algo desconectado en la zona de los mediocampistas ahí está la barra detrás claro están fuera del estadio para consignar claro pero la pandereta es lo suficientemente baja permisible para que algunos hinchas estén ahí viendo el partido Bustamante jugando largo aquí Gaun Nazarraba Pino muy bueno muy pero muy bueno el cruce de Pino con tiempo con distancia porque un segundo tarde y es penal si viene el defensor central ya juega Fernández abraza que de costado ya realizado por Cornejo sigue avanzando el reloj esto en contra de las pretensiones de Deportes Puerto Montt al menos rescataron empate consiguiendo tres puntos vitales unió San Felipe para no descolgarse de la lucha por el ascenso Lemo dentro de zona finiquito otra vez impecable pivo fue buena la pelota de Ascenso no pudo enganchar para el Néz